Hace dos días, tenía una vida muy simple, pero se volvió una pesadilla. ¡Eso no es tu padre! ¡Vamos conmigo! ¡O te estás muerto en los próximos 30 segundos! ¡Cyber Souls y Cinefilos! Ya estamos en una nueva review de cine. El día de hoy nos toca Terminator Dark Fate. Una película bastante esperada porque el señor James Cameron nos había prometido que recobraba los derechos de su Terminator, de su Schwarzenegger, de todo lo que había formado en la primera y en la segunda. En el año 1984 justamente que salió esta película y en el 91 que realmente creó algo diferente en los efectos especiales. Fue un salto completamente fuera de lo común, así como lo hizo Matrix allá en 1999. Bueno, pues en el 91 justamente Terminator 2 rompió récords de taquilla y obviamente nos mostraba algo diferente. Un Terminator líquido que se volvía pues como un humano, ¿no? Bueno, aquí tenemos algo muy pero muy parecido. Ya les iré contando poco a poco. Lo primero que les puedo decir es que la sinopsis es bastante sencilla. Sarah Connor se une con una mujer que también tiene pues unas partes ahí biónicas como los Terminator, pero es humana para salvar a una niña latina, la cual pues de ella depende el destino del planeta. Muy parecido a lo que vimos en la 1 y en la 2, pero ahora con una mujer. El Girl Power aquí está a más no poder. Quiero decirles que esta película empieza bastante rifadona al inicio. Está fuerte, o sea, así como James Bond, ¿se acuerdan que tienen una escena al inicio bastante densa? Bueno, pues algo así vemos en los primeros ¿Qué te gusta? 15 minutos de la película, ¿no? Los efectos están bastante decentes. La música me quedó a deber. La nueva Terminator, pues es la Girl Power. Ya ven que ahorita está de moda todo este rollo. Obviamente vemos a Linda Hamilton, que muchos de los fans querían volver a ver al cast original, Arnold Schwarzenegger. La novedad serían los dos Terminators, o más bien un Terminator que contiene a dos en uno. Eso está muy interesante, este Terminator latino también. Los efectos, les soy franco, me quedaron a deber. De repente se veían ahí como que muy CGI. Notabas claramente el muñeco así tipo de computadora. Y en otros momentos la verdad es que sí se veía muy denso. Muy al estilo como en los ochentas y noventas que nos mostraron a estos Terminators que ya conocíamos. El guión es una tremenda gringada. Mucha acción, una historia yankee, non-stop, una tras otra. No salen de un problema cuando ya están empezando otro, una y otra y otra vez. No da tiempo ni de respirar, ni de pues rezarle al pobre muertito que aparezca por ahí o alguien importante dentro de la película. Nada, no tienes tiempo ni de dramatizar, ni de sentir eso porque es 100% acción esta película. Le digo, si hay unos momentos por ahí chuscos que la verdad no me la creí, ¿no? Este Terminator es el más chusco de todos y podría ser eso lo que fregara la película. Pero no, digamos que, no sé, la hace bastante amena, ¿no? Muy inverosímil eso sí, toda la trama. La policía de México llega en 3 segundos así, en 3 segundos. Es una cosa impresionante, ¿no? Yo creo que los gringos están acostumbrados a que la policía llegue así en 3, 10, 15 segundos cuando les llamas. Bueno, aquí pasa algo parecido. Que la verdad es que me daba muchísima, muchísima risa lo que piensan, ¿no? De lo que sucede, pues, en nuestro país. Pero bueno, pues, sacadísimo de la manga siento yo este guión. Pensé que me iba a mezclar también lo anterior, las películas anteriores. Iba a rescatar la esencia sobre todo de la 1, que es la más fuerte. Que además, seamos francos, ¿no? Digo, no hay tanto guión que darle a Terminator. Pero aún así, ¿no? Unos flashbacks y cosas así por el estilo. Nah nice, nah nice. Hacen como que algo nuevo. Hay muchos agujeros en el guión o problemas más bien de continuidad. ¿Qué dices tú esto? ¿Cómo puede pasar si no se dan cuenta de este otro rollo, no? Yo recuerdo que en el primer Terminator, en la 1, el primero no mataba o evitaba matar. Él solamente iba por su objetivo y a las personas que se encontraba, pues, les quitaba la ropa, les quitaba las armas y cosas. Pero evitaba lo máximo matar. Era infalible. Era una máquina infalible que solamente iba por su objetivo. No. Aquí este nuevo Terminator sí termina con un montón de soldados y cosas. Y parece que no pasa nada. Parece que está en la ciudad y no pasa nada porque no le hacen al señor nada. O parece que nadie se dio cuenta que pasó un Terminator por ahí. Digo, ya lo que estaba sucediendo en la frontera, porque después cruzan Estados Unidos. Sin spoilers, solamente les digo que van de México a Estados Unidos. Pues, era para que lo agarraran con un montón de aviones o todo. Y no. No sucede, ¿no? La justificación de Arnold Schwarzenegger de estar ahí es muy cómica. No, no me la creí. La verdad es que no me la creí. Y a pesar de todo esto, la película es dinámica, es entretenida, es cómica y finalmente palomera. Yo sentí que estaba viendo Jurassic War. Yo sentí que estaba viendo Jurassic War. Que bueno, pues está basada en mucho rollo de estar viendo a los dinosaurios y esto. Y aquí es eso. Mucho fanservice. Demasiado fanservice. Mucho gear power. Y vaya, pues finalmente queda en eso. Una película palomera que para mí pensé que iba a ser más. Sobre todo porque la agarró James Cameron, a pesar de que no la dirigió. Y dije, va a recobrar mucho. Y bueno, Linda Hamilton aquí, pues también. Ojo, muy importante. Si ves los trailers de Terminator Dark Fate, prácticamente te estás espoileando los mejores momentos de la película. Así es que no veas los trailers porque yo los reseñé, los trailers también. Y di mi opinión, mi reacción y peor tantito. Ya me sabía todo, todo lo que iba a pasar. Tim Miller es el que dirige esta película. El mismo de Deadpool. Pero qué lástima. No creo que el humor era lo mejor para esta película. Aún así es divertida. Me quedo en mi top 3. La número 1 es la mejor, sin duda. La número 2, El Día del Juicio, genial. Una película innovadora. Y finalmente me quedo con Salvation en el número 3 con Christian Bale. La película que se hizo hace también ya bastante tiempo. Pero que fue, a pesar de que no la toman como canon, me parece interesante. En fin, pensé que podría ser diferente esta película. Pero es pura, pura exageración más. Le vamos a dejar en un 6 porque es palomera bien. La verdad es que te diviertes, te la pasas bien. 6 de calificación para esta película de Terminator Dark Fate. Quiero decirles que esta película empieza bastante rifadona al inicio. La verdad es que la película... ¡No! ¡Gracias!